Una diana marca el inicio de Operación Patria. 620 elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina Armada de México se preparan para salir a las calles para mostrar su honor y lealtad. Como una misión más que se debe cumplir, en el mar, en el aire o en tierra. Vamos a echarle ganas, vamos a hacer las cosas como sabemos hacerlas. No bien, vamos a hacerlas excelente. Por ustedes y por su familia, ¡quip, quip! ¡Hurra! ¡Quip, quip! ¡Hurra! ¡Quip, quip! ¡Hurra! 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 Muy bien jóvenes, llegó la hora. Excelente día para todos y buen trabajo. Para este cuerpo de élite, conformado por hombres y mujeres de todo el país, esta operación representa el orgullo de la institución. Sí, siempre me ilusionó el ver los desfiles y siempre decía algún día quiero estar ahí. Me gusta la idea y me siento muy emocionada por ser la primera vez y siento que es una experiencia maravillosa. Sí, la verdad, cuando nosotros vamos desfilando y la gente está a los lados apoyándonos y gritándonos, echándonos porras, sí me ha ganado la emoción porque muchas veces, te digo, es algo tan fuerte que incluso sientes como ganas de llorar, de sentir todo el apoyo de las personas. Aunque cada año hay más de 12 mil solicitudes para reclutarse en sus filas, solo dos batallones y seis compañías pueden desfilar. Yo creo que lo que más nos distingue al ver a cada una de las personas que están aquí uniformados como infantes de marina es el orgullo y el honor de pertenecer a esta institución y sobre todo de tratar de hacer las cosas lo mejor posible y siempre por el bien de nuestra nación y nuestro pueblo mexicano. En esta operación, el baile y la música no podían quedarse atrás. Aquí me doy cuenta de muchas cosas que en verdad no son ciertas de lo que dice la gente. Me doy cuenta del compromiso que tiene la Armada de México con el país, con la nación, y me doy cuenta de que en verdad es una institución muy noble y muy buena para la seguridad. Estamos aquí reunidos una vez más para iniciar el desfile conmemorativo. Con imágenes de Anuar Najera para el financiero Bloomberg Amílcar Salazar Méndez. Anoche en Guajajara.